Todo el mundo estaba en clase, pero ellos seguían ahí con su grupillo de peña, bebiendo cerveza y fumando lo que no hay que fumar. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos la parte 3 de 7 tipos de alumnos de Bellas Artes. Y es que se me cruzan los cables, es que es muy temprano. Hemos hecho ya dos partes previas que han gustado mucho, acerca de los tipos de alumnos que he encontrado a lo largo de mi experiencia en Bellas Artes, en la carrera de Bellas Artes. Voy a dejar de darle golpes a la mesa. Curiosos cuanto menos. Curiosos cuanto menos. Y hoy vamos a ver otros 7 tipos de alumnos. Estos son como subtipos, ¿no? Subtipos, sí. Ahí están los típicos y luego aquí hay que irnos buscando ya como hay que rascar detrás de ellos. Y nada, empezamos. Empezamos, sí, tal cual. Tampoco hay mucho lío. Sin preámbulos. Vale, el primero. El que no se ducha. Que a veces se puede confundir con el hippie. Que a veces el hippie puede ser el que no se ducha. Pero es que es como un tipo aparte. Siempre hay, bueno en toda clase no, pero en todo curso, en todo primero siempre hay por lo menos una persona. Que no se ducha mucho. Que no se ducha. Que cada vez que te la cruzas por el pasillo y dices, no hueles a algo. Y ya te mira tu compi y te dice. Sí. Sí, ves. Y yo realmente en Bellas Artes creo que encontré a una persona en todo Bellas Artes, pero en el instituto tengo un caso de un chaval que es que era acojonante. Y el problema es que era, claro, el tío se sentaba, no se sentaba en una esquina de la clase, no, no, se sentaba en todo el medio y era como que, claro, todo el perímetro alrededor. Para bendecir a sus compañeros. Yo tuve uno en el instituto que le llamaban el apestoso. Era muy ocurrente, sí, pero sí, era un tío como de dos metros y medio, 215 kilos. Este era igual, este era igual. Y venía en chanclas a clase. Sí. Era muy raro. Hay muchos en los gimnasios, tío. Ah, bueno, hostia, eso sí. En los gimnasios siempre... Que ya no sé qué es lo que comen, pero algo no está bien ahí dentro. Sí. Vale, el tipo número dos es el Escusita. Ay, mi favorito. El que tiene estos. Yo creo que de todos los alumnos que hemos hablado en todos los vídeos, este es mi favorito. Sí. Este además cada vez hay más de estos. Sí, hay muchos. Por desgracia. Sí, han DJ evolucionado y están ahí como, se reproducen como los gremlins. Sí, sí, sí. Por esporas, sí. Sí, y además hay muchas variaciones dentro del Escusitas. Tenemos el típico de que te llega el profesor, le llega el profesor y dice, es que no ves que la cabeza está como un poco... No, es que estaba haciendo... No, es que... O sí, sí, no, sí, lo sé, pero es... Y es como, ni es que, ni es que, tío. Sí. Es que no... Pero hay gente que yo, con el dibujo especialmente, como que necesitan, o sea, se ven obligados a poner una excusa, aunque en realidad, o sea, a veces no es gente que no reconoce sus errores, pero es como que te tienen que explicar por qué lo han hecho así. No, 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 no hace falta que me lo expliques. Yo te digo que eso es así y yo digo, si eres el profesor, si no, es mejor que no lo digas. Pero no te estoy, o sea, no te estoy acusando, te estoy corrigiendo para que... Sí, 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 pero es un poco... Pero sí, hay muchos de esos, tío. Muy común, mucho, mucho, mucho. Todos hemos sido en algún momento... Sí, a todos nos pasa, ya, a todos nos pasa. El alumno número tres es el amargao, el amargao. También siempre hay algún amargao en todas partes y yo concretamente me acuerdo de uno que me caía muy bien, pero no sé qué le pasaba cuando estábamos en primero, que es que todo le sentaba mal, todo era mal, era como... Iba todo siempre con cara larga y era como... Sí, es que hay amargaos de verdad y luego hay los que se hacen el amargao porque creen que eso como que les da un aura de artista maldito, incomprendido, pero luego no son amargaos, o sea, es que van con la pose, ¿no? Eso es verdad. Pero es verdad que hay amargaos, tío, pero hay amargaos tiernos y hay otros amargaos que no hay que los aguante, tío. Hay algunos que son divertidos, que molan. Sí, este en concreto es que me acuerdo una vez que hablamos en clase sobre calcar, ¿no? Y era como... Dice, o sea, además se lo tomaba muy a pecho, ¿no? No, porque es que porque alguien que calca eso no es arte, porque no sé qué, porque tal, y era como que además eso, como que le afectaba de manera personal todo y era como... Siempre estaba como negativo, como... Esa frase que has dicho me ha molado mucho. Creo que es que se me acaba de ocurrir un vídeo. Eso no es arte. Eso no es arte. Es que me hace gracia porque siempre que alguien dice eso, acaba pegando un chicle en un lienzo diciendo que es arte. Diciendo, sí. Sí, sí. O sea, es como muy... Mola mucho. Sí, era... Pobre hombre. Luego se fue animando y dejó de estar amargado, pero creo que porque se dio cuenta de que estar amargado no iba a cambiar las cosas, ¿no? Que el mundo se iba a seguir igual y que... Y que al mundo le daba igual. Que al menos que disfrutase el tiempo que le quedaba y... Sí, pero siempre, siempre los hay por todos lados. Y ten cuidado porque te arrastran. Sí, sí, sí. Son muy... Contagiosos. Muy contagiosos, sí. El número cuatro, este me gusta mucho. Este me gusta. Es el que nunca apareció. Sí, este lo hay en todas partes, además. Sí, sí, pero yo fui una vez. Yo... Te lo he contado antes. Yo fui el que nunca apareció en... Concretamente en segundo de U de la secundaria. Fui el que nunca apareció. Bueno, aparecí creo que media semana o así. Y no volví a aparecer en todo el curso. Sí, eso me pasa. A mí esto me pasó en donde estuve estudiando en una privada, donde estuve estudiando ilustración digital. Y... Y no que fuera yo, sino que pasaban lista el primer día y faltaban cinco personas o seis o siete. Sí. Y el segundo día igual, y el tercero igual, y nunca aparecían. Pero seguían estando en la lista. Y no estaban en ninguna parte. Lo curioso es que pagan. Sí, sí, claro. Y además un pastizal. Yo creo que esto, no sé si lo hemos hablado en vídeos tuyos o en míos, probablemente en los dos. Pero en las academias privadas muy caras, que yo he trabajado mucho tiempo en él, siempre hay... Bueno, hay dos modalidades. El que no aparece, pero ha pagado el curso, pero no aparece nunca jamás. De los profesores dicen, ¿quién es este no sé quién que no sé quién es y tal y cual? Pero que está pagado el curso. Curioso. Y luego están los que desaparecen. Está el que nunca aparece y el que desaparece. Desaparece, al final. Sí. Que bueno, trabajar es muy duro y entonces prefieren repetir. Y como no lo pagan ellos, pues... Papi, mami, pues... Sí, está siempre ahí, siempre ahí. El número 5 es el Guitarritas. La vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar! Este no puede faltar. Este en Bellas Artes siempre lo hay. Yo creo que todas partes, sí. Sí, sobre todo en carreras así como más... Cipies, ¿no? Sí, filosofía, psicología... Sí, es muy... A ver, es que hay gente que toca muy bien la guitarra y le mola y la toca en casa. A veces fuera de casa, pero no mucho. Y luego hay gente que... Yo creo que son más chicos que chicas. Sí, son más chicos. Alguna vez ves a alguna chica y lo hacen porque creen que así van a ligar más. No nos engañemos. O sea, el Guitarritas que se queda ahí a medias... Porque el que es guitarrista... Es otra cosa, ¿sabes? Lo ves tocar y dices, hostia... Pero el Guitarritas que es como que medio se toca dos o tres cancioncitas así románticas y tal, igual... Normalmente... El cantautor. Sí, no lo hacen por la música esa, ¿sabes? Sí. Nada, aquí en Bellas Artes estaban 24-7 ahí en las piscinas de la facultad, en donde la cafetería y tal. Y era la fiesta continua. Era como... Todo el mundo estaba en clase, pero ellos seguían ahí con su grupillo de peña, bebiendo cerveza y fumando lo que no hay que fumar. Y estaban siempre ahí, siempre. Era como un clase... Formaban parte del mobiliario de la facultad. La fauna de... Además era muy majete, ¿no? Sí, chavalillo. Vale, no hay mucho más que decir. El número 6. Este siempre está en Bellas Artes, allá donde mires, y es el extranjero pro. Sí. Siempre. Yo, de hecho, me he encontrado con varios. En mi clase había una chica rusa que era muy crack, o sea, pero muy, muy crack. Era, o sea, nadie sabía de dónde había salido, ni cómo lo hacía, pero, o sea, ni cómo había aprendido. Nadie sabía qué estaba sucediendo, pero era pedazo de crack. Y luego en la clase de anatomía, en el año que por fin conseguí dar anatomía, de repente se metía en clase un chino, creo que era, y se ponía a dibujar y estábamos todos flipando, tío. Impresionante, o sea, acojonante. Siempre hay un extranjero pro. Ahora que lo estabas diciendo, estaba recapitulando, porque claro, yo como he trabajado en muchas clases, yo he visto pasar muchas generaciones de extranjeros pro, y son todos del este, tío. Sí. O sea, de Europa del este, Rusia o Asia, porque los extranjeros que vienen del otro lado, enseguida se van con el guitarritas, o con el, ¿sabes? Los norteamericanos y tal, esos enseguida se... Son unos vividores, esos. No, pero se meten en el ambiente y no les cuesta tanto relacionarse, y entonces enseguida están de fiesta, cachondeo y tal cual. Pero los del este, que son disciplinados a tope, hay currantes, hay algunos que te dejan, pero flipando mucho. O sea, yo he visto algunos de decir, ¿para qué estás en un... si tenías tú que estar dando clases, ¿sabes? Un chico, tenías que ser el profesor, tú. Sí, sí. Total. Sí, sí, cuidado con los chinos. Sí, sí. Antes eran los japoneses, pero ahora son los chinos. Es locura. Sí, sí. Y nada, esto que hablábamos de los americanos y tal, estos están relacionados con el siguiente punto, que son el Cervecitas, alumno número 7. Aunque bueno, el Cervecitas, el Cervecitas se junta con... no, de hecho, estos se juntan con el Cervecitas. Sí. Los americanos se juntan con el Cervecitas, que suele ser amigo de el Guitarritas, ¿no? Habíamos dicho antes. Pues sí, el Cervecitas básicamente es aquel que, bueno, pues está en clase, está ahí con su escultura o con su lo que sea, y dice, bueno, tío, ahora en el descanso unas cervezas, ¿no? Y todos, y todos, venga. Sí, además tiene el poder de otra acción el Cervecitas. Sí, sí, es como... es un ente que... Sí, sobre todo en España es como muy... Sí, es un clásico ya. Y es brutal porque hay gente en Bellas Artes que no para de beber cerveza día sí, día también, que en todos los descansos. Si hay tres descansos a lo largo del día, pues en los tres descansos su cervecita y tal, y son felices. Y ya está, hay que disfrutarlo. Claro que sí, con salud. Y esto es mucho, tío, hay mucho. Yo creo que Bellas Artes, su mayor fuente de ingresos son las cervezas de la cafetería. Eso está clarísimo. Y nada, eso, hasta aquí. Siete alumnos más. Ya no sé si voy a poder hacer otros siete, la verdad, se puede indagar si hay subgéneros. Yo creo que si en los comentarios nos dejan los alumnos, a algunos se nos está quedando, tío. Porque yo, el Guitarritas, se nos ha pasado los otros dos. Ya, ya, ya. Y es un clásiquísimo. Claro, siempre que entras a una facultad de ideas artes hay un Guitarritas, siempre. O sea, es como la puerta. Ponen antes al Guitarritas que la propia facultad, la construyen alrededor. Alrededor. Pero se nos había olvidado, tío. O sea, que darnos ideas en los comentarios que seguro que aquí sale... Salen más, seguro. Sí, sí, sí. Ok, pues nada, hasta aquí el vídeo. Esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, darnos un buen like caso. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Con el Guitarritas. Y con las cervecitas. Sí. Chao. 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 Chao.